... Mucho respeto a todos los grupos que están tocando esta noche Nuestros amigos de un grupo que se llama Puya, muchas gracias El regreso de Puya está aquí, nuestros amigos de un grupo que se llama Sparda, México están listos para ver The Deft Toes, los de Escucho listos para ver los Deft Toes, claro el inolvidable Grupo KOL, y ojalá no se olviden de quién somos nosotros, de un niño, les agradecemos mucho esta noche a ustedes, estuvimos aquí hace como 6 meses en el Vive Latino, y es un orgullo regresar esta noche, a tocarle a un público tan bello como el de ustedes, muchas gracias, esta va a ser la última, pero antes de que nos vayamos de aquí, quiero saber que México está con el niño, todo el mundo en el aire, todo el mundo en el aire, así me gusta ¡Gracias! 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 y se va a tener un poquito ¡Sai! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Me describí en ahora! ¡Les agradecemos mucho! ¡Nos vemos la próxima! ¡Que viva la razón! ¡Muchas gracias!